Hola a todos, yo soy Juanita Cetina, soy docente de la carrera de Artes de la Cena del Politécnico Gran Colombiano. En la sede de Artes de la Cena de Vivarium, que queda ahí atrás del Carulla de la Soledad para que no se pierdan, es súper fácil de llegar, donde vamos a estar dando un taller de clown, de iniciación al clown, juegos teatrales, improvisación, va a estar súper chévere, son dos horas para que nos conozcamos, para que ustedes si tienen preguntas las resuelvan y si les gusta, pues obviamente van a ser invitados a esta carrera, que todos estamos súper enamorados. Pregunten por los descuentos, pregunten por las becas, pregunten por todas las posibilidades y facilidades de pago que tenemos, pregunten por la carrera, o sea, hay muchas cosas para preguntar y van a quedar fascinados con toda la información que van a encontrar. Así que los esperamos el jueves. Politécnico Gran Colombiano